Si te vas, si te vas, te vas Para no volver, nunca, nunca Si te vas, si te vas, te vas Para no volver, nunca, nunca Cuando cruces esa puerta todo, todo acabará Y luego nunca te arrepientas que de nada te faltar Ni palabras, ni promesas, ni jurar que cambiará Si te vas, te vas en todo, para no volver jamás Una lágrima, una queja en el aire quedará Yo te quise con locura, otra si no te querrá Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgirá Si te vas, te vas en todo, yo te lograré olvidar Si te vas, si te vas, te vas Para no volver, nunca, nunca Si te vas, si te vas, te vas Para no volver, nunca, nunca Cuando cruces esa puerta todo, todo acabará Luego nunca, 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 nunca Luego nunca te arrepientas que de nada te faltar Ni palabras, ni palabras, ni promesas, ni jurar que cambiará Si te vas, te vas en todo, para no volver jamás Una lágrima, una queja en el aire quedará No te quise con locura, otra si no te querrá Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgirá Si te vas, te vas en todo, yo te lograré olvidar Una lágrima, una queja en el aire quedará Yo te quise con locura, otra si no te querrá Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgirá Si te vas, te vas en todo, yo te lograré olvidar Si te vas, tarde te darás cuenta Del amor que yo te di